Los misterios y excentricidades de nuestros antepasados son como una obra sin terminar, pues muchos secretos surgen constantemente y nunca Terminamos de conocer definitivamente a ninguna comunidad ancestral Circula en redes la imagen de una tumba china que fue descubierta recientemente El mausoleo llamó la atención de miles de personas debido a que su estructura guarda similitud con un logotipo muy Popular entre los jóvenes gamers La consola Xbox es representada por una gigante y original X que se parece mucho Al descubrimiento, a pesar de que varios intuyeron que la foto estaba intervenida y formaba parte de alguna campaña publicitaria De la marca, investigadores confirmaron a los medios su autenticidad La cuenta oficial de Twitter de Xbox realizó un comentario irónico Sobre la imagen, así, esa es la Xbox del año 220A C. La tumba pertenece a la dinastía China King, 221A C. Menos 206A C. Un imperio que esclavizó a sus habitantes con diferentes fines, como obreros de Construcción o guerreros Los Qing construyeron la primera gran muralla en sus fronteras del norte para impedir la entrada de Los Xiongu, también construyeron varios proyectos para el emperador Qin Shi Huang Los vestigios de esta dinastía se encuentran regados por Todo Xi'an, en la provincia de Shaanxi, China, entre los que destaca el famoso ejército de terracota Lógicamente no duró mucho tiempo esta familia al mando, pues el pueblo se rebeló contra ellos Tanto arqueólogos como gamers se sorprendieron con La imagen, ¿Por qué crees que sea parecido el logo de una empresa actual con el de una familia de ¿Hace más de 2000 años? Te dejamos el video, con información de Noticiero Universal, Twitter y Viaje a China Fotografía, especial Fotografía del texto, Mysterious Planet Video, Youtube Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Coment